Uno de los proyectos en materia de educación que la Junta de Castilla-La Mancha va a poner en marcha este curso escolar es un proyecto piloto en seis colegios para el uso de libros digitales, entre ellos el Colegio El Doncel de Guadalajara. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, en fase de pruebas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes destinará un presupuesto cercano a los 45.000 euros. Desde el Partido Popular aseguran que este proyecto ya se inició con el gobierno de Cospedal, pero que con el gobierno de Paje lleva más de dos años parado. Cuando el señor Paje llegó al gobierno, pues igual que se cargó el programa Abriendo Caminos o los programas deportivos que teníamos en Castilla-La Mancha, también se cargó esta cuestión. Otro de los proyectos educativos que el gobierno regional va a cumplir cuando se aprueben los presupuestos es la construcción del Instituto de Alovera. El consejero de Educación, Ángel Felpeto, mantuvo el compromiso para la construcción del segundo Instituto de Educación Secundaria de cara al próximo curso 2017 y 2018. Petición que se viene reclamando desde hace tiempo por la saturación de alumnos en el Instituto actual. El Partido Popular duda de si llegará a ejecutarse este proyecto. Ha prometido desde que lleva estos dos años más de 150 proyectos. No sabe más que vender humo y ojalá que lo ponga en marcha en Alovera porque es una necesidad. Este jueves está previsto que se aprueben los presupuestos regionales en Castilla-La Mancha. Saberemos si se cumplen todas las propuestas educativas que se han presentado.